Las 7, las 6 en Canarias, felicidades a los que celebran su onomástica, hoy es el día de Sor Ángela de la Cruz, Santa Ángela de la Cruz, o Santa Sor Ángela de la Cruz, y Santo Dom Nino, y eso de Dom Nino no me pregunten lo que no sé, porque quedó fatal, es que no lo sé, hay tantos santos en el santoral, hemos olvidado hasta la santidad, pues imagínense, felicidades a los que son del Club Libertad Digital y a los que no también, porque tienen que hacerse y se harán, y si no, no llegarán, no ya santos, cuando este Papa pase, que pasará ni al cielo ni a ningún sitio. En fin, sigue lloviendo en el norte y nevando, y en Baleares también, está el tiempo bastante raro, con muchas nubes, cambios de tiempo, las temperaturas siguen bastante frías, y la nieve ha ido bajando, como ya anunciamos, tampoco para esto hay que estudiar. Empezan los Pirineos, continúa por el Cantábrico, baja por el sistema ibérico, ahora está llegando a mi pueblo, y naturalmente mañana tenemos máxima 6 grados, mínima 6 bajo cero, que es lo que toca ya en estas fechas entrañables. Bien, ahora en Madrid, 3-4 grados, hace un frío que pela, como todos estos días, y nos vamos a quedar en 11 grados. La máxima, las dos capitales canarias, un grado menos que ayer, 24, y la mínima hoy en Palencia, esto es por el susto que llevan con Casado. Están realmente estremecidos, congelados, ateridos y atónitos, dos bajo cero. Bien, y vamos a ir con los titulares del Santander, con Rosana Aleveada y Vanessa Vallecillo, como hacemos habitualmente, pero antes una buena, buena noticia del Santander. Banco español, lo aclaro, para el banco turco, que se nos viene encima. En España los de Neguri van a celebrar Lepanto entregándole el banco a los turcos. Qué decadencia, señor. Bueno, el Santander se compromete a que en 2025 más de 10 millones de personas entren en el sistema financiero y lo va a hacer a través de programas de educación financiera para que todos podamos tomar decisiones financieras responsables. Por eso Santander ha sido premiado como el mejor banco del mundo en inclusión financiera por la revista Euromoney. Bien, ayer tuvo lugar lo ya más o menos cantado, que es el apoyo de la ETA, de los golpistas catalanes y de los comunistas a unos presupuestos que son falsos de principio a fin. Lo explicábamos ayer. Bueno, es sencillísimo. O sea, se ha dicho para hacer unos presupuestos que vamos a crecer, no sé, 6,5% mínimo. Empezaron con el 10. Lo contaba ayer. Empezaron con el 10, bajaron al 9. Después al 8,5. Al 8, al 7,5. Al 6,5. Pero el jefe de la oficina de los números que estaba hasta el año pasado, hasta hace unos meses, con Sánchez, ya decía el otro día, una de esas noticias que meten los periódicos salmón o económicos, que antiguamente tenían ese color salmón, color raro, que el 4,5% seguramente se acerca más a la realidad. Si un socialista dice el 4,5% échenle ustedes el 3. Hombre, no está mal. Hombre, sí está mal, porque hemos caído el 12. Entonces el rebote del 3 significa que seguimos estando peor que hace dos años, pero bastante peor. Bien, ¿cuál es el problema de los presupuestos? Básicamente que son una especie de pasquín político. No se ha discutido de economía, solo se ha discutido de política. Hay que decir que la oposición tampoco ha dicho nada de los presupuestos. Primero, porque son increíbles en el sentido estricto del término, porque no te puedes creer que vamos a crecer lo que no vamos a crecer, por lo tanto no vamos a recaudar lo que dicen que vamos a recaudar. Y entonces, ¿en qué vamos a gastar lo que dicen que vamos a gastar? En deuda, en déficit. O sea, pues no lo sabemos. La verdad es que la situación económica de España es de una desorientación absoluta. Ahora les contaremos lo de la reforma laboral. O sea, es que el mismo gobierno que por escrito dice una cosa que es fundamental para los contratos, para la vida económica, que es qué régimen de contratos y despidos hay en España. Por ejemplo, para mantener los contratos, las subidas de salarios anuales, si las pacta cada empresa, que es lo normal, como sucede en todas partes, o las pactan, mejor dicho, las imponen los sindicatos por sector. Es decir, toda la metalurgia, tal, todo el sector servicios suben tantos, etcétera. Bueno, eso parece que al final no va a suceder. Digo, parece, porque tampoco es descartable que en estos presupuestos donde hay una especie de códice secreto, estos como los de Da Vinci ya es, esto es ya numerología arcangélica, satánica. Los fondos europeos no se sabe exactamente cuántos son ni en qué condiciones. Podemos atisbar más o menos, pero ya digo que esto es adivinación, podemos suponer que han impuesto que no toquen la reforma laboral para que se mantenga una cierta actividad económica. Porque los mismos que presumen de que se está contratando a mucha gente, quieren cargarse el mecanismo que permite contratar a mucha gente, que es que los acuerdos de empresa sean de empresa y no de sector, porque dentro de un sector habrá empresas que vayan bien, otras que vayan mal, unas que van para arriba, otras que cierran, etcétera, y más con el año y medio que llevamos. Pero luego, sobre todo, por el secretismo del gobierno al que le da absolutamente igual guardar las mínimas formas parlamentarias. Ayer, la verdad es que lo que vimos fue un irrinchi, es decir, una especie de aullido, de uspo aullido satisfecho de los separatistas que están, bueno, como están, están pues como los asesinos felices con este gobierno. Usted, si es asesino, seguramente no escucha el radio. Pero si conoce alguno, conoce sus fechorías, ¿cómo no van a estar contentos los criminales con un gobierno que favorece a todos los criminales, los políticos y los comunes? Pero hay criminales políticos, naturalmente que hay criminales políticos, y ocupan una parte fundamental en las cortes y en el gobierno. ¿Ustedes conocen algún etarra arrepentido? ¿Conocen a Otegi? ¿Han visto a Otegi pedir perdón? ¿Conocen ustedes a algunos asesinos etarras? Luego vamos a hablar con Daniel Portero, de Dignidad y Justicia, que estén colaborando para resolver los casi 400 asesinatos que no han podido ser juzgados, ¿no? ¿Y saben ustedes si han confesado los autores de la desaparición y muerte de Marta del Castillo? No, ¿verdad? Pues exactamente lo mismo. Y cada día que conocemos más datos sobre el asesinato del Ardero, más se constata la responsabilidad directa de este gobierno abyecto, que con tal de bajar los numeritos de la criminalidad, prefiere soltar a todos los asesinos, pero a todos, a todos, a todos. O sea, nadie ha soltado más asesinos que Marlaska en la historia de España en estos meses. Pero vamos a la primera parte, que fue, pues eso, digamos, el autoelogio de Frankenstein. Frankenstein está contento. Y cuando mira a Génova XIII, entonces, bueno, es que ya bate palmas con los tornillos. Es imposible, pero imposible. Ni en sus mejores sueños podía imaginar Pedro Sánchez que entre Casado, Teodoro y Almeida le arreglaran el futuro como le están haciendo. Sí, el apoyo de independentistas y proletarras a los presupuestos del gobierno ha sido vital para frenar todas las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición. El primer obstáculo se ha superado, pero todavía queda un mes para saber si las cuentas son aprobadas de forma definitiva. Lejos quedan las grandes intervenciones parlamentarias que hacían de este debate el más importante de la legislatura. Ayer la tribuna de oradores sirvió para dar pábulo a las pretensiones de los socios del gobierno. De este modo, Sánchez consolida su alianza con el golpismo, el comunismo y Otegi. Escuchamos a Jaume Asens, Gabriel Rufián, Enrique Santiago y María Jesús Montero. Gracias también a Izquierda Berchale y a Esquerra Republicana, que son independentistas, pero que tienen más sentido de Estado que quien agita banderas desde la bancada de la derecha. Créanme, señorías, créanme, somos los mismos del año 2019, créanme. Esquerra Republicana hubiera presentado hoy aquí una enmienda a la totalidad en defensa de los derechos lingüísticos, culturales y sociales del pueblo de Cataluña. Las enmiendas a la totalidad de la derecha reflejan el desprecio de los señoritos a la mejora de las condiciones de vida de las clases populares, que ya se han cansado de servirles. Creo realmente que la labor que estamos desarrollando nos puede hacer sentirnos satisfechos, aunque nos queda un largo trecho para agotar la legislatura y para traer todos los proyectos que inspiran a nuestra formación de gobierno. A veces no la entiendo la cascarriosa. Ha dicho acotar, agotar, acortar. No sé muy bien lo que dice. Como parece que viene de una noche de juerga de San Ginés con esa voz cascarriosa, no sea clara. Es clara que decía que hablaba andaluz como Susana Díaz. No existe el andaluz, su analfabeta. No existe. Existe la lengua española con diversas hablas andaluzas. ¿Qué hablas andaluz? ¡Coma! Bueno, esta y la otra y la de más allá. Ni le cuento Teresita Rodríguez se quiere hacer islamista. Todavía la vamos a ver con velo. Te felicitan el Ramadán y escupen en las Navidades. O sea, este es el gremio que hay. Ustedes han oído al tío este de las Farc, al abogado de los narcotraficantes, asesinos, raptores, secuestradores y violadores de niñas de las Farc, que era su abogado en La Habana, el Santiago. El que dice que él como Lenin mataría al rey Felipe, a la reina y a las infantas. Le faltó añadir, pues como los de Lenin, y al servicio y al perro. Que dice que, por supuesto, este es Enrique Santiago, este es el secretario general del PC. Esta basura totalitaria, que debería estar prohibida, radicalmente prohibida, absolutamente prohibida, esta basura es la que mantiene el gobierno y los que marcan la línea del gobierno. Porque el PSOE no tiene ninguna línea política. El PSOE tiene la línea política que le convenga en cada momento a Sánchez. Y como a Sánchez solo le conviene sobrevivir, y estos están cada día más chulos y más engallados, pues ceden siempre. Como además Bruselas, en la cuestión de los derechos, han visto desalmamarracho este, el payaso de Netol, el rufián, que nunca un apellido estuvo tan bien puesto, es que lo veían venir. Diciendo, hablando de los derechos lingüísticos, además imposta la voz como si fuera, no sé, la patum de verga. Derechos lingüísticos, pero si está en todos los medios, que van a perseguir al que habla español en el colegio, en el patio. Que es que los alumnos dicen, dicen ellos, es mentira, pero ellos lo hacen para sacar más pasta y presionar más. Solo el 20% habla catalán entre ellos. Bueno, y dentro de poco, el 10%. Porque cuando te obligan a hablar una lengua, naturalmente acabas buscando otra, sobre todo si es más útil. Y hasta en Barcelona, cuando los niños catalanes ven a Piqué, que es el que más pasta ha hecho de sus ídolos, ¿qué dice Piqué? ¿Qué envidia me da Madrid? El niño catalán dice, ¿y qué hablan en Madrid? Hablan castellano, ¿no? Allí no dicen en España, dicen castellano. Porque todos los días, a todas horas, no hablan otra cosa. Oye, pues esto debe ser bueno, ¿eh? Para ligar, castellano. Para prosperar, castellano. Salvo que quieras ser político golpista o funcionario de la nada, pues si quieres entenderte con el ser humano y sobre todo con la sera humana, pues ya sabes, la lengua del pueblo, la lengua mayoritaria, la lengua natural, la lengua familiar de la mayoría de los catalanes es el español. De la mayoría, pero mucha mayoría, una gran mayoría de los valencianos es el español. En Baleares es el español. En las grandes ciudades de Galicia es el español. En Bilbao es el español. En todas las capitales vascas es el español. En Pamplona es el español. Y sin embargo está perseguido porque deja este gobierno miserable y luego porque hay gente del PP que lo admite, que lo ha admitido siempre. Recuerdo una de las últimas atrocidades de Jorge Fernández Díaz, el que se reunió con Zapatero, pues como recientemente Teodoro para recibir órdenes, para ver cómo tenía que tratar a los etarras. Y Zapatero dijo que con amor y simpatía. Y soltó al carcelero y torturador de Ortega Lara durante casi dos años bolinada. Decía que es que se iba a morir. Estuvo dos años y medio inaugurando a Rico Tabernas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que claro, lo de ayer era un espectáculo verboso, no voy a decir ni verbal, porque algunos no saben ni hablar. Y ya cuando llegas al comunista a este Asens, que es una cosa, ya yo es que veo al pisarelo, al Asens, esta gente, no son ni españoles además, son como Cheminga. Son argentinos mal educados, que odian España. Dice, aunque sean no sé qué independientes, tiene más sentido del Estado, ¿de qué Estado majadero? ¿De qué Estado? Del español no será, si persiguen el español. Pero repito, con la complicidad de los dos grandes partidos, que han permitido que lleguemos a esto, y de los jueces, que todos los días lo permiten. Que permiten que sus sentencias, incluso cuando son en contra de esto, no tengan ningún efecto y no les pasa nada. Pero se han dado un golpe de Estado, han proclamado la República y los han indultado. Bueno, vamos ahora con las cosas de comer, con lo de la reforma laboral. Esto es lo que sabemos hoy. No quiere decir que sea lo que va a pasar. Porque tengo para mí que Sánchez, que es un embustero patológico, le ha podido decir a la Unión Europea esto que vamos a contarles y dentro de 15 o 20 días, en cuanto venga el dinero, empiecen a hacer otra cosa. Que esto palabra no tiene. Dos días después de presentar en un comunicado el acuerdo alcanzado por los socios de gobierno para derogar la reforma laboral, Nadia Calviño reconoce que no se admitirán las propuestas sobre temporalidad y, como exigía Bruselas, vuelve a dar protagonismo en la negociación a los empresarios. Yolanda Díaz lo reduce todo a una cuestión semántica, pero en la clausura de la Asamblea General de RUGE, UGT, Revolución UGTista, se dirigía en estos términos a los convocados. La escuchamos junto a Nadia Calviño. Hemos estado trabajando intensamente con los agentes sociales, ahora enfilamos la fase decisiva de este proceso de negociación y yo creo que todos tenemos que remar en la misma dirección. Os aseguro que cuando hablamos de derogar la reforma no es ningún eslogan. Nuestra apuesta desde el primer minuto ha sido el diálogo y hacerla con el acuerdo de todos. Y eso es lo que vamos a hacer, conseguir el acuerdo en la mesa de diálogo social. ¿Esto qué significa? Pues ¿qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? En la Feria del Ganado, como dijo el extremeño, que era el numerito de Valencia, la Feria del Ganado, pues ¿qué dijo Sánchez? Vamos a derogar la reforma del PP, porque no dicen la reforma laboral, dicen la del PP. La única que hizo, no fue completa, pero ha sido bastante bueno. ¿Por qué? Porque abarataba los contratos y los despidos. El problema fundamental en España, en última instancia, es la carga social que lleva un contrato. Para una empresa supone prácticamente el doble de lo que realmente cobra el trabajador. O sea, un empresario le paga 10 al trabajador y casi otras 10, desde luego entre 3 y 9, al Estado. Que si unas cosas, que si otras, más los impuestos y tal. Entre pitos y flautas, si contratas a alguien, en tiempos de Franco se decía, es como si te casaras con él. En esa época el divorcio no se daba más que en contados casos. Contratas a un obrero es casarte con él, pero es que había pleno empleo en España. Y ahora no lo hay, ni trazas de que lo vaya a ver jamás, con una juventud que está sin educar, sin cualificar. Falta gente cualificada, pues imagínense qué futuro van a tener las empresas. Con el sistema educativo, que han puesto estos merluzos, el otro día decía John Juaristi con razón, dice, ¿qué apagón? Si aquí el apagón ya se ha producido, es el apagón de civilización, es el apagón de la educación. Es que han renunciado, el Estado ha renunciado activamente a que los niños se eduquen, los jóvenes aprendan, aprendan cosas, que es lo que hay que aprender. En la educación se va a aprender algo, no a portarse bien, no a vestirse. Hombre, vestirse adecuadamente sería razonable, pero viendo cómo van los profesores, pues imagínate cómo van los alumnos. Pero es igual. El problema de fondo es que a la escuela vas a aprender cosas. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Ya no. Eso depende. Lo importante es tu relación con el entorno, con el planeta, con los valores, con la raza, con el número, con el género, con la densidad, contigo mismo, con la resiliencia, con la biodiversidad, con la ecosostenibilidad y todas las mamarrachadas que se les ocurran. Pero enseñar la P con la A, dos y dos son cuatro, eso ya no. Y a partir de ahí, el apagón. Lo que decía Juaristi es el apagón. Esto se da en toda Europa, pero en España, como suele pasar, ha venido tan rápido, nos ha dejado... Entonces, la primera reforma laboral que habría que hacer en España, de verdad, es volver a la educación, a la instrucción pública, como se decía en tiempos de la República. La instrucción pública, la educación, que los niños aprendan cosas, que los jóvenes sepan hacer cosas y que se preparen para profesiones de futuro. ¿Qué profesión va a tener un tío que no sabe leer ni escribir? Como salen ahora ya hasta de las universidades, que no saben escribir. No es que tengan falta de ortografía, es que no saben lo que es una falta de ortografía. Llevan sin suspenderles por falta de ortografía desde el bachillerato. ¿Cómo van a saberlo? Si nadie les enseña... Esta era la situación real de la enseñanza en España. Llega la pilijuerga, la alegría esta, que no es ni maestra. O sea, poner de ministra de educación una tía que ha sido incapaz de hacer unas oposiciones, es que eso es criminal. O sea, lo que están haciendo con la educación en España, con dos generaciones ya de españoles, es asesino, criminal. En fin, y mientras estos se aclaran, pues en el PP sigue la cosa. Sí, Pablo Casado reunió el miércoles a su grupo parlamentario en una cena celebrada tras el debate de presupuestos. Isabel Díaz Ayuso convocó ayer a su grupo antes del pleno con las ausencias de Ana Camins y de San Juan Benito. En la crisis abierta por el liderazgo del Partido Popular en Madrid, entró ayer de lleno el presidente gallego Feijó, que dijo que sería extraño que Ayuso no optase a la presidencia de la formación. El ruido no beneficia al partido. Yo, si no le importa, no me gustaría participar en él. Creo que lo que sería muy sorprendente es que la presidenta de la Comunidad de Madrid no quisiera presidir el partido de Madrid. Bueno, lo que dice Feijó, que es el más espabilado de todos estos, es de sentido común. ¿Y por qué lo dice? Habiendo sido muy borde, muy borde, mucho, mucho. Luego, estaba un poco arrepentido, más que nada porque quedó fatal. Ayuso quedó muy bien y él quedó mal. Pero bueno, estaba arrepentido porque fue muy injusto con Madrid, con los madrileños y con Ayuso y con el PP de Madrid, que ha sido lo único que se ha salvado del PP a nivel nacional. ¿Por qué es de sentido común? Casado se está cargando el PP. Se carga el PP. Lo venimos diciendo hace tiempo. Casado ha hecho un partido para perder y seguir él de candidato, exclusivamente, para lo cual tiene que destruirlo. Por eso Echa Cayetana rompe con Abascal y quiere echar Ayuso. ¿Por qué? Porque representan la alternativa al PSOE. Ayer en la Asamblea de Madrid, es que claro, cuando tú tienes un activo, además popularísimo, un icono pop, como dice Jano García, pues verdad, no ha pasado nunca en la historia de la política española, la derecha nunca ha tenido un fenómeno como el de Isabel Díaz Ayuso. Pero claro, es que la Oyes ayer en la Asamblea han traído uno nuevo del PSOE, Lobezno, Lobato, no sé cómo se llama, Lobito, desde ayer. Le di una mano de tortas que lo dejó sin colmillos, nada más empezar. Pero es que a Mema, médica y madre, que es Mema total, porque se empeña en ponerse chula, chula con Ayuso. Bueno, un festival. Isabel Díaz Ayuso ha rechazado pactar los presupuestos con el PSOE en el pleno de la Asamblea. Ayuso explicó que no puede hacerlo porque no puede jugar con la estabilidad de los madrileños. La sesión era el estreno del socialista Juan Lobato como portavoz del PSOE. Hoy Mónica García atacaba a la presidenta y le decía cómo tenía que comportarse. Aquí no estamos para repartir miseria y por eso no puedo pactar con el PSOE los presupuestos. Son unos malos presupuestos para Madrid. Y un ejemplo claro es la sanidad. Con su modelo fiscal hay una inmensa mayoría de madrileños y madrileñas que se van a ahorrar cero euros. Ese es su modelo. Me decía esta semana de pactar los presupuestos con el PSOE, pero es que créanme que no encuentro un solo motivo. Ustedes pretenden subir los impuestos en Madrid, como han dicho tantas veces. Les han subido las cuotas a los autónomos. Nos están dando la espalda de manera vergonzosa con los fondos europeos. Díganme en qué nos podemos encontrar. Señora Ayuso, una semana más le voy a pedir que me mire mientras le hago la pregunta y usted me hace la réplica. Pero es que esto es un parlamento. No es ni una clase de párvulos ni es tampoco una barra brava vikinga. Así que le pido por favor que esté a la altura de esta cámara. No se trata de bajar impuestos. Se trata de usarlos bien. Usted no me va a poner deberes. Que no me va a decir cómo tengo que hablar ni cómo me tengo que comportar. Que soy una mujer libre que no formo parte de sus arenes. La única barra es la barra libre de la demagogía con la que viene siempre. Con esto de que como es sanitaria se ha de gestionar el qué. Si no ha gestionado absolutamente nada en su vida, ni siquiera en el sector sanitario. Su gente es un reguero de ocupas, de manteros y de abandono. Pues esto es un partido que puede ganar las elecciones. Y es a lo que se quiere encargar. No han tenido, no tienen un presidente de comunidad ni remotamente que se acerque a esto. La oyes y te dan ganas de votar al partido donde está esta mujer. Que la voto en el PP. Venga, pues el voto. ¿Qué van a impedir que sea candidata a las autonómicas? Pues si deja la política, a Casado le perseguirá toda la vida. Si no deja la política y hace un partido o hace una lista conjunta con Vox, pues el PP desaparecerá de Madrid y desaparecerá. Sencillamente desaparecerá. O sea, lo que están haciendo Casado, Almeida, que es el peor. Lo vengo diciendo. Porque Casado y Teodoro son de segunda división, los dos. Bueno, Teodoro es de cuarta. Pero Almeida no. El peor es Almeida. Si Almeida de pronto recapacitar y dijera, ya no voy a dar más. No, ya no voy a tener más celos de... No, no, ya no puedo más. Estoy haciendo mucho daño. Me estoy cargando a la derecha española. No va a haber alternativa por mi culpa. Mea culpa, mea máxima culpa. Ya no me reúno, como ayer se reunió con 40 alcaldes. ¿A qué? ¿A romper el partido? Ah, eso no es verdad. No, no, no. Esto se ha rectificado y el medio que lo publica, que es la razón, lo ha tenido que rectificar en su segunda edición. Me alegro. Pero lo que no tienes es que reunirse con Teodoro. Si quiere presentarse, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser Díaz Ayuso la presidenta del PP de Madrid? Yo se lo he preguntado ayer y se lo vuelvo a preguntar. Todo depende de Almeida. Teodoro es un mandado. Casado, Casado es un horror. Y Almeida es el que tiene en su mano el salvar o hundir, pero no al PP de Madrid. Eso, por supuesto, yo creo que ya casi lo han hecho. No, no, al PP en toda España. O sea, sin Madrid el PP no existe. Recuerden lo que hizo Pablo Iglesias. ¿Por qué se presenta Pablo Iglesias en Madrid? Porque desaparecía de Madrid y sin Madrid Podemos desaparecía. Consiguió salvar la representación, pero llevó tal palizón que tuvo que dejar la política. ¿Y quién se lo cargó? A Ayuso. El PSOE presentó a Gabilondo y a Jorge Javier Vázquez y a Rocío Carrasco. No queda ninguno. Bueno, sí, Jorge J haciendo el canelo. Pero, ¿y qué fue Gabilondo? Tuvo que dejar la política y se lo cargó Díaz Ayuso. Mema, médica y madre, pues sigue pegando relincha, yo no sé, es lo más parecido a la mula Francis que ha habido cerca del retiro. Estupendo. ¿Más hachís que es? Nada, más hachís. Nada. Le ganó al PSOE porque el PSOE estaba fatal y porque la gente del PSOE no ve sálvame. Pero, ¿quién se la carga todos los días? Isabel Díaz Ayuso. Quitas a Isabel Díaz Ayuso y ¿quién? ¿Ana Camins va a hacer lo que hace Díaz Ayuso? ¿Ana Camins o Martínez Almeida va a ser presidente de la Comunidad de Madrid? ¿Y cree que lo van a votar? ¿Cree en el PP que los que hemos votado a Díaz Ayuso los vamos a votar? Vamos. Antes, antes los tiramos por el viaducto. O los tiramos a ellos, claro. Hace falta ser realmente idiota. En fin, me voy a ver cómo está el planeta con Iberia. ¡Qué bien sienta volver a decir ¡Hola, Estados Unidos! Y pasear por Nueva York o vivir el ambiente de Los Ángeles. Iberia ofrece 70 vuelos directos a la semana a Nueva York, Chicago, Miami, Boston y Los Ángeles. Y a unos precios inmejorables. Iberia, cada día, es el primer día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo. Antes hemos oído al hombrecillo de Netol, al rufián, que tiene esos chapetones en las mejillas como si hubiera robado mermelada. Y no descarto que lo haga. Diciendo que al pueblo catalán había que reconocerle sus derechos lingüísticos. Se ve que del pueblo catalán sobra la mayoría del pueblo catalán. Porque la mayoría del pueblo catalán tiene como lengua materna el español. No el catalán. Y se le prohíbe todo. Es más, cada día se le da una vuelta de tuerca más a perseguirlo. Resultado, lengua perseguida, lengua apetecida. Nunca ha tenido menos prestigio el catalán y la literatura catalana que ahora. ¿Por qué? Porque es una obligación. La Generalidad asesta un nuevo golpe al español tras constatar que el uso del catalán en los colegios roza apenas el 21%. Aragonés obligará de manera inmediata a 200 escuelas a aplicar un plan para que se imponga el catalán. Según un informe elaborado por la Consejería de Educación, en la educación secundaria apenas un 39% de los alumnos se dirige a sus profesores en catalán. Hace 15 años ese porcentaje rondaba el 56%. José Cambray es el consejero de Educación de la Generalidad. Cada centro tendrá que analizar su situación lingüística. Crearemos grupos impulsores. Y para tirar adelante con este plan lo haremos con y desde los centros educativos. Es una política educativa de país. Bueno, todos los números son mentira. Esto es falso. Esto es para tener más poder y más excusa. Siempre vienen quejándose. Ahora resulta que ya nadie habla en catalán, no sé, porque Franco lo prohíbe. ¿Pero qué Franco que va a prohibir? Si yo he vivido en Barcelona en la dictadura y estaba en catalán, todo lo que quería estar en catalán. ¿Qué pasa? Hicieron una película en catalán. La primera en catalán después de la guerra. Antes de la guerra también la gente iba a ver las películas en español, naturalmente. Y ahí había una mayoría. ¿Por qué? Porque les da la gana. Porque no se creen a Brad Pitt hablando en catalán. Piensan que es del Barça y no se lo creen. Pero si no es Messi. O sea, porque Piqué dice que qué envidia tiene de Madrid y por eso no van a ver las películas en catalán. Está claro, ¿no? ¿Cuál es el idioma de prestigio? El idioma útil. El idioma práctico. El que te permite salir adelante. No solo en tu barrio. No en la comisaría política. Pues el español. Y luego el inglés. Si acaso el francés o el alemán ya depende. Punto. Las lenguas son útiles para entenderse. Pero esto no es una lengua para entenderse. Es una lengua para imponerse. Y se inventan cada año. Cada año estamos peor. Pues chicos, lleváis 40 años así. Desde 1980 que llega Puyol. El catalán es obligatorio. El español es perseguido. En la justicia, en la educación, en todos los ámbitos. Resultado, en el vestuario del Barça se sigue hablando español. ¿Por qué? Porque piensan irse. Natural. Pero bueno. Vamos ahora con la cuestión de fondo. Porque en los presupuestos lo peor ha sido ver a los setarras presumiendo de que el gobierno les obedece. Y es verdad. La Asociación Dignidad y Justicia asegura que hasta 65 crímenes cometidos por la banda terrorista ETA que no han prescrito se pueden resolver. Así lo acredita un informe de la Asociación de Daniel Portero que ha entregado a la Delegación del Parlamento Europeo. Informe que recoge los nombres de 35 etarras, muchos de ellos en libertad, vinculados a los crímenes perpetrados en 1990. Agnes Efren es la presidenta de la Delegación Europea. Lo que buscamos es la reparación del dolor de estas víctimas. Lo que queremos es la verdad para estas familias que se sienten frustradas y que están sufriendo para que por fin puedan hacer el duelo a sus familiares. Bueno, luego vamos a hablar con Daniel Portero, eso de las 9 y cuarto. Por si se han incorporado ahora, sepan, bueno, sepan, sepan, nosotros se lo contamos, sabemos que mienten. Entonces, que Yolanda Díaz no ha conseguido aprobar la reforma laboral, pero a Yolanda Díaz, que es una señorita comunista, que además se tiñe, que cuando la ves gordita y morena, es horrible, la verdad. Ha mejorado mucho, se ha gastado muchísimo dinero en vestirse, acicalarse, cambiarse, disfrazarse. Pero de cabeza sigue siendo una cabeza de chorrito. Entonces, ella quiere hacer un Podemos sin Podemos, un Partido Comunista sin Partido Comunista, un yo, 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 porque yo lo valgo. Tú no vales nada, querida, tú vales lo que quiera Ferreras. Mañana a la sexta te pones la prueba y duras 10 minutos. Pero mientras tanto, bueno, pues ahí para jorobar a la niña de la curva. La titular de empleo, Yolanda Díaz, contraprograma a Belarra y también a Irene Montero y acudirá al acto alternativo que prepara Mónica Oltra en Valencia el próximo 13 de noviembre. También ha confirmado su presencia la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lo que hace que este acto pueda percibirse como la antesala a un proyecto propio de Yolanda Díaz al margen de Podemos. Bueno, a lo mejor va el marido de Mónica Oltra a animarlos. No sé si en calidad de reinsertado o de protegido por la señora. Ahora, nunca ha habido un escándalo así, la tía protegiendo a un violador de menores, condenado, la esposaron a la víctima. Por supuesto, Irene Montero no ha dicho una palabra. Esa niña fue esposada a declarar siendo la víctima del marido de la otra y la otra protegiendo. Y además lo ha contado la niña, que ya es mayor de edad. Dice, no es que me dijeron que había alguien muy gordo protegiendo a este hijo de perra, etc. Y tanto que lo había, su señora. Y no ha dimitido. Y no ha dimitido. Pues a lo mejor lo llevan como invitado. Y pruebo un modelo de nueva masculinidad. Mi marido, que era violador y ahora en cambio se ha convertido en maripili. Fíjense. Lleva un huevo en la mano, que esto en la escuela de masculinidades de Ada Colau. Que dan un huevo para que lo lleves a casa y luego lo, no sé, lo incubes. Yo imagino a Lali Mohamed, que llegó de Marruecos y que está pensando en casarse, pues a lo mejor con una de 12 años, pero le han dicho que si entra en la escuela de nueva masculinidad, le dan un plus y entra de barrendero, aunque no lo sepa ni catalán ni español. Pues el tío va. Y va y le dan un huevo. ¿Qué hace con el huevo Mohamed? ¿Qué hace? No, es para casa, pero entonces me lo puedo comer. No, 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 no. Es para que luego traigas para el pollito. ¿Qué pollito? Pero ¿cómo que un pollito? Pues esa es la escuela de nuevas masculinidades de Ada Colau. Yo al marido de Mónica Oltra lo veo, incluso con dos. Y luego dos pollitos. En fin, vamos ahora a lo que comentábamos antes. Es que este es un gobierno con el que los asesinos se encuentran muy bien. Los asesinos con excusa política y el asesino en general. Marisol Burón, la madre de Marta Calvo, asesinada hace dos años, presenta hoy en el Congreso una iniciativa legislativa popular para que se añada en el Código Penal el agravante por la ocultación del cadáver. Le acompañarán Juan Carlos Kerr y Antonio de Castillo. Por cierto, el cuco, el encubridor del paradero del cuerpo de su hija, disfruta de su libertad en Francia. Si la iniciativa no prospera, Marisol Burón tiene claro que llevará su caso al Supremo. Lo ha explicado en declaraciones a este programa. El Jorge Palma, él tenga un derecho a no declarar y a no decidir dónde está el cuerpo de mi hija. ¿Qué derecho tengo yo? Creo que esto es cosa de los políticos, no creo que sea cosa de los padres. Porque yo bastante tengo en sobrevivir, bastante tengo en sostenerme de pie. Y bueno, la fuerza que tengo es por hacer justicia a mi hija. Y ya no solo a mi hija, es a todas esas personas que han pasado por lo mismo que yo. Bueno, y todas las víctimas de los crímenes, etarras, casi 400 casos, sin juzgar. Porque los etarras no colaboran. Y bueno, mientras tú no colabores y digas dónde está el cuerpo, cómo participaste, cómo fue el asesinato, tú no es que no salgas al final, es que no sales nunca. No es que no sales. No sales. Pero todo, todo en la ley, en la ley del PSOE, que es la de Bildu. O sea, el problema de las leyes es que las hacen en España los juristas comunistas. Que odian la ley, la odian. El otro día escuchábamos al tío que han puesto los de Podemos, gracias a esa fabulosa operación de vamos a liquidar al PP que han emprendido Casado y Teodoro. Es cargarse el PP. ¿Cómo se cargan al PP? Rindiendo lo único que tienen, que son los jueces. Al PP solo le quedaba una cosa, que era vetar, para conseguir la mayoría, la renovación de los órganos judiciales. Pero está en pactar con el PSOE. Ahora, antes lo decía yo. Lo dijo Paco Rosel en El Mundo hace meses. Llevo un año diciéndolo. Cuando echan a Cayetana es porque quieren pactar con el PSOE. ¿Y cuándo la echan? Justo después de reunirse Teodoro con Zapatero. Si es que esto es sota caballero. Ahora ya es evidente. Echan a Cayetana, rompen con Vox, quieren matar a Ayuso. ¿Por qué? Porque es la alternativa. ¿Y es la alternativa a qué? Es la alternativa a esto. Es la alternativa al crimen del Ardero. Es que se ve que a Casado y a Teodoro y a Almeida, sobre todo a Almeida, les da igual que esté en el poder marlasca. Que se produzcan crímenes como el de esta gentuza propiciada por Podemos, por el PSOE, por la ETA, por los golpistas catalanes, que son lo mismo, Frankenstein. Esta mañana citaba a Dani la columna de Jorge Bustos de hoy. Dice, bueno, si van a la guerra en Madrid contra Ayuso, ha ganado Frankenstein. Pero por supuesto, naturalmente. Pero es que estos quieren ser los criados de Frankenstein. Y tan poca ambición tienen, tan poca sobrevivir. Pero lo del crimen del Ardero es la verdadera demostración de la clase de sociedad en la que nos ha metido esta gentuza, que es comunista de punta a cabo. Los funcionarios de prisiones exigen la dimisión del secretario de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, por enmendar el criterio en contra del tercer grado de la Junta de Tratamiento, permitiendo así la salida del asesino del pequeño Álex. José Ramón López es el responsable del sindicato Acai. Cuando una Junta de Tratamiento que conoce a un preso de hace 20 años, 20 años que estuvo en el centro penitenciario del Hueso, dice que no puede salir en tercer grado, no es de recibo que desde Madrid, desde la Secretaría General, y despachándose con tres líneas en un informe, se pase a tercer grado a este señor. Esto es, ¿y por qué lo hacen? Les gustan los criminales, les gustan los criminales. Les gusta Otegi más que Abascal, les gusta una etarra más que una víctima de la ETA, les gusta. ¿Por qué? Porque son criminales. No de acción, pero sí de intención. Les gusta. Por eso sale el otro día este juececillo que gracias a Teodoro y a Casado, gracias por cargarte al PP, gracias Pablo, estás inmenso, estás rindiendo un gran servicio a España, a tu casa y a tu causa, enorme, genial, estás fantástico. O sea, aspirar a ser criado de Sánchez, o sea, se puede caer bajo, muy bajo, y luego caer como el PP ahora. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que es que tampoco lo van a admitir. Esto que estamos escuchando, que es de sentido común. Ayer escuchábamos a este juez que han puesto los de Podemos, porque gracias a Casado, Podemos tiene en el Constitucional un tío que dice que es que hay que hacer penas humanas, porque la humanidad, humanidad, el asesino del niño. Hay que ser humano con el asesino. El niño no es humano. La familia del niño no son humanos. Las víctimas, la familia, estamos hablando de la señora Burón, padre Marta del Castillo, esos no son humanos. Las víctimas no son humanas. Es un problema de la sociedad. La sociedad es muy mala y pervierte al hombre que es muy bueno. El hombre pedófilo y asesino. Pero eso es el comunismo. El delito no es malo, es culpa de la sociedad. Vamos a liquidar la sociedad. Hombre, no. Tendrás que apartar al asesino de las calles. Ay, no, 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 no. Esto en todos los ámbitos de la vida. Y ante eso, va Teodoro y se reúne con Zapatero. En fin. Vamos con CaixaBank a ver cómo está la prensa económica. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Beatriz García, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, hoy hay dos cosas. Como no sabemos lo que va a pasar todavía con la reforma laboral, Expansión tiene un titular que está muy bien, porque como no sabe muy bien qué decir, y ayer por la tarde cuando decían este titular, pues no lo sabían. Pero el titular, digamos que es honrado. Sí, dice Expansión, indignación empresarial por la reforma laboral y la subida de las cotizaciones. Lógicamente, los empresarios están indignados. Pero es que no sabemos lo de la reforma. Sí, pues ellos, bueno, pues critican precisamente eso, la indefinición, la falta de claridad en las medidas, Calviño ya incluso dejando caer o entrever que el convenio colectivo puede primar sobre el de empresa, que sería la auténtica catástrofe. Y claro, Federico, es que casualmente que yo no creo ya en las casualidades. El día que emiten el comunicado la Secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno diciendo que Calviño y Díaz se han puesto de acuerdo, que van a acordar lo acordado, nos filtran a la prensa el tema de las pensiones y las cotizaciones sociales que van a subir. El plan describa para subir medio punto las cotizaciones sociales. Pues de esto también hablan los empresarios. Sí, que es que como es difícil contratar, vamos a hacerlo un poco más difícil. Vamos a hacerlo un poco más caro. Bueno, lleva el economista precisamente hoy y que las rentas altas afrontan en 2023 la mayor subida de cotizaciones de un 2%, la que ya les ha aplicado el Gobierno y si Escriba les aplica el 0,5%, pues otro más. Es decir, no hay pensiones, pero además también perseguimos los planes de pensiones que os podáis hacer vosotros. O sea, es que la cuadratura del círculo lo han conseguido. Sí. Bueno, ¿cómo conseguimos? Arruinarnos y además arruinaros a todos. Lo han conseguido. El socialismo, claro. Están en ello. Bueno, y veo la asfixia fiscal, el informe de libre mercado, es que es espeluznante. Pues sí, el 70% de las subidas de impuestos de 2022 recaerá sobre las empresas. Ya lo venimos comentando. Pues el Instituto de Estudios Económicos es el enésimo organismo que tumba las cuentas del Gobierno. Dice que no van a llegar ni al 5%. ¿Te acuerdas? Daniel Fuentes se llama el economista este que estaba en el séquito de Iván y de Sánchez. Dijo, a lo mejor es el 4,5% y no el 6,5%. Ahora la Oficina de Información Económica estaba, ya se ha ido normal. Bueno, pero si es que se han ido los pocos que sabían sumar. Sí, pues Daniel Fuentes decía el 4,5%, ¿verdad? Claro, bueno, pues estos dicen que menos del Instituto de Estudios Económicos que menos del 5%, estos lo clavaron en 2020. La caída del 11% la clavaron. O sea que, bueno. O sea, dos puntos menos de crecimiento, dos puntos menos o tres de recaudación y ya me dirás con qué se paga. Ese es el problema. Bueno, que es que cada caída del PIB es una caída de recaudación y mientras tanto el Gobierno, dando unos datos de recaudación que no va a cumplir porque lo que han querido hacer es cuánto nos queremos gastar tanto, cuánto decimos que vamos a recaudar, pues invéntatelo, pon ahí lo mismo. Es lo mismo y ya está, sí. Muchas gracias, Beatriz. Nos vamos a las noticias de cercanía y seguimos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y, por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!